En 4K, sí, en 4K, sí, Cristian, te gusta, no me sale tan igual, pero más o menos, ¿viste? Yo voy a ver, si esta base resiste, yo me quedo acá, pero si podemos tomar otra isla y ocuparla ahí, vamos a hacer como una base secundaria quizás, vamos a ver. Pero con el tema de reclamar la isla, la verdad que me gustó, está bueno. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a recolectar las fresas, porque ya mi personaje tiene hambre ni bien empieza. Vamos a levantarle un poco la vida. Encima te sube la estamina, ¿no? Es genial la fresa, la verdad. Está rotísima. Ah, está la nueva estructura, refugio flotante, o sea que la facción de los... ¡Uuuu! Tienen base de vuelta. Tenemos que ir a eliminar a los mutantes y los merodeadores, ¡otra vez! Porque respawnearon, bueno, respawnearon. Pasa que como hubo actualización, agregaron nuevas estructuras, agregaron nuevas islas, entonces ahora los mutantes y los merodeadores tienen una isla más cada uno, eso es lo que pasó. Estaba viendo tu video en YouTube, ¡esa! Estabas pasándola mal, sí, ¿viste? Siempre estoy pasando la mal en los juegos de supervivencia yo, pero me encanta. Y no se puede construir cerca, pues a cierta distancia que no figura que no... ¡Ah! Ya te entendí lo que me decís. Pero se puede por lo menos a cierta distancia. Eso está bueno. Ok, ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahora lo vamos a hacer entonces eso. ¿Para qué voy a demoler esto? ¿Por qué voy a demoler esto? Porque acá quiero ponerlo reforzado, ya que tengo tres lingotes, lo voy a poner reforzado. Está reforzado, muro armado con puerta. Vamos a poner el muro reforzado acá y acá vamos a poner una puerta blindada. Ahí está, ¿ves? Entonces ya un poco más defendido tengo. La idea es poner todo blindado después. Pero por ahora se empieza así. ¿Ese no tiene techo? No, no tiene techo. No sé por qué no le pongo techo. No lo veo necesario en este juego el techo. Por lo menos hasta que no termine de hacer un poco más la base no lo veo necesario. Espérense, espérense. A ver, tenemos que ir... ¡Ah! De frente está. Listo. ¡Ah! Mirá, tremenda cosa ahí está. Acá nomás la veo. Esta es de bajo nivel así que va a ser fácil matarlos se supone. Yo creo que voy a ir con la escopeta nomás y los reviento. Ahora me volaban, ¿viste? Me parece que están armados, ¿eh? No me voy a confiar tanto. Vamos con la escopeta. ¡A lo loco! ¿Qué onda, loco? Te fuiste. Te fuiste. Vos también te vas. Vos también te fuiste. Vos también te fuiste. Me falta el de arriba. Ah, me estás tirando flecha. No te puedo creer, me estás tirando flecha. Tomás, vos también te fuiste. ¿Qué? ¿Hay otro acá? Hola. ¿Quién más me queda? Hola. Hola. Listo. Se fue el refugio flotante. Vamos a agarrar todo el loot. Tenemos loot. Tenemos loot. Ya me olvidé de donde maté tantos. Claro, porque esto es de bajo nivel. Por eso fue fácil que los pude matar. Pasa que como son spawn nuevos, tenía que matarlos igual. Facción 0. Ahora sí. A ver, vamos a ver loot grande esto. A ver qué tiene. El refugio flotante. ¿Es en serio? O sea, vengo a rayar un refugio y me das un tres cangrejo. Bueno, no importa. Igual sirve para cocinar comidas chetas. Así que, está buenardo. De paso necesitaba madera, así que me viene bien. Y 100%. Listo. Nos juguimos. Y ahora el tema es... ¿Dónde está el... La isla de los merodeadores? Nueva. Supongo que la voy a poder ver porque ya pasé por esa zona. A ver, ahora vamos a chusmearlo. Esperá el otro día, se te va a hacer de noche. No, no, llego. Llego con el tiempo. ¿Entramos a lo loco? ¿Me los como con frita o no? ¿Qué dicen? ¿Se podrá? De los merodeadores, sí. Pero venía acá que me los como con frita esto. Uno. Dos. No sé cuánto era. ¡Epa! Tienen armas. No importa. Yo también tengo. Y como tengo defensa buena. ¡Olé! A final la puntería, papi. ¡Epa! No está acá tan de cerca. ¿Qué andas, bro? ¡Epa! Pero quédate quieto, hermano. ¡Eh! ¡Chao! ¿Qué querés vos? ¡Chao! ¿Vas arriba? Pará que recargo. Dame un segundo, pará. ¿Qué te pasa? ¡Ey! Pero morite. No voy a gastar dos tiros en vos. ¿Qué me queda? ¿La arriba? ¿O hay uno adentro? No. Hay uno adentro. ¡Chao! ¿Listo? Se fue. Así de sencillo. Yo les dije, la escopeta está rotísima. Yo los quería venir a eliminar a estos. ¿Ves? Ahí está. Cero, cero. Quería poner las cosas en su lugar de vuelta. ¿Me entiendes? Porque, loco, me actualizás el juego y me hacés aparecer los enemigos de vuelta, que ya había matado. O sea, ¿qué pasa? Si yo ya los maté, ¿por qué tengo que volver a matarlos? No, 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 no. Está mal eso. Yo eliminé la facción y la facción queda eliminada, viejo. No me venga con historia. ¿Qué sale a hacer la cocina? Que tenía ganas de hacer la cocina. Cuatro lingotes de hierro. Ahí está. Una cocina, ¿eh? Tremenda. A ver qué se puede hacer. Ensalada. Tabla de mariscos. Restaura por completo y aumenta la salud. Este me gusta. Tengo uno. Pero yo en el raideo me saqué varios cangrejos también. Así que me viene bien ahora. ¿Qué me consume? Ah, madera. A diez. Tomar tabla de marisco. Conciñar de vuelta. Vamos a hacer otra tabla de mariscos. Vos me dijiste que esto me sube la vida, ¿no? A ver. Aumenta la salud máxima en 50. ¿Me dijiste que tengo que consumir esto? Che, pero la barra se recontrapasa. Está buenísimo. Ah, este es el centro cívico. Acá es todo neutral. Acá se puede lutear por arriba o por abajo solamente. Ojalá quiero ver un vistazo. A ver que esto no lo ve. ¡Guau! Mirá. Hotel. Qué lindo. Con todas las estructuras. Está espectacular. Bueno, a ver. Acá voy con más cautela, ¿ah? No voy a lo loco. Primero quiero ver quiénes son estos. La unión de cazadores. Foundation de metal. Vamos a ponerlo acá. Ahí me deja, ¿ves? Porque no estoy pegado al lugar. Bien. Y acá ponemos la cama. Esa. ¿Qué tiras el hachazo, viejo? Y ahí está. ¿Vamos a repararlo por la duda? No. Bien. Ahora sí. Se viene. Son las 15. Vamos a reír. A ver. Me van a comer los... Uh, tienen armamento pesado estos, ¿eh? Ok, ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Tengo que buscar otra solución. Pará. Pero... ¡Viejo! Te podés morir, flaco. Uy. Ya entendí, ya entendí. No se puede morir, ok. Encima ahora no se puede construir. Así que... Está muy complicado, ¿eh? Pará que me voy a reparar la armadura. Esa. Me van a llenar de tiro. Sí, sí. Tenías razón. Tan complicado esto, ¿eh? Pero va a salir, va a salir, va a salir bien. No te preocupes que sale. Esto sale con frita. Y ahora te pones a cargar justo cuando lo tengo en la mira. Listo. Se fue uno. Le pegué el de atrás. Le pegué otra. Ya se fue. Allá arriba veo otro. Una te comiste. Pará que no veo por la marea. Me voy a poner un cimiento acá en el medio. No puedo, bueno. Ah, se me escapó. Esa. ¿Sabes qué, papi? Tomá, a ver. Agarra eso. No me da que... ¿Le pegó? ¿O no le pegó? Fíjate al agua. No te va a tirar, güey. No te pego desde acá. Entonces ya fue. Allá hay otro disparando. Mostrarte de vuelta. Acá la cabecita que no te veo. Está cubierto. ¿Hay una escalera? ¿Dónde está la escalera? Uf, salieron un montón. Ya fue. Hola. ¿Hay alguien en casa? Sí. Ahí estaba. Pará, pará, pará. Moción. Lo quiero reventar a este. Te comiste ese. Te comiste otro. ¡Ahí ya! ¡Eh! Me estás haciendo la que te hago yo, papi. Esa la hago yo. ¡No! ¡Dios! Yo digo, no les voy a pegar a través de la estructura con la lanza. ¡Que me lo hacen ellos! ¡Tremendo! Quiero jugar más limpio y estos tipos me hacen agarrar bronca. No, 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 no. Esto no va así, viejo. No me traje comida. Pequeño punto importante. Siempre llévense comida, gente, cuando van a rodear. ¡Hola! Tiene ametalladora pesada. Granada. ¡Atajate eso! Me pegué a cualquier lado, me parece. ¡No te veo! ¿Por qué no me traje bengalas? ¿Te podés luchar a vos? ¡Tienes agua! Gracias. ¡Ah! ¡Es ese que me está tirando! ¡Pero que no le puedo pegar una! No, no, tengo que pasar la noche. Me voy a morir de hambre igual. Salvo que vaya al centro cívico. ¡Ah! A ver. O que vaya al centro cívico y cocine los pescados esos que estaban ahí. ¡Ah!